Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y hoy chicos y chicas fijaros lo que ha metido Kidrop Resulta que las cajas de edición limitada han puesto esto Consigue una caja gratis, por cada 20 cajas que abras recibirás una caja gratuita limitada Así que que es lo que vamos a hacer, vamos a abrir las cajas, vamos a ver que caja es Y por supuesto si merece la pena Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas que hay dos sorteazos activos El primero para depositantes como siempre con el código Black de 20 o más cantidad Formado por 3 cuchillos de 1000 dólares de valor Y luego tenemos el sorteo para la gente que deposite 60 o más Repito con el código Black de 3000 dólares Si entráis en este recordar que podéis entrar en el barato de manera gratuita Así que dicho esto vamos al lío chicos y chicas No sé que cajas nos van a dar Tengo ganas de descubrirlo, no sé si nos van a dar la misma caja gratuita O será otra distinta Pues vamos a descubrirlo, abrimos la barata Cajas de edición limitada que deberían durar bastante poco Así que vamos a ver si nos sorprende chicos y chicas Porque la verdad da bastante miedo Y no por la imagen sino por lo que dropean De momento, ok Vemos que sumamos puntitos, vale Hemos abierto 5 Anda, encima pone como una pantalla de carga Ok, venga va Segunda apertura Nada mal Esto vale bastante más De 0,85 Hemos ganado casi 10 veces más En esta caja Nada mal Venga va Tercera chicos y chicas Vamos a sacar Cajita Froby Perdonad Vamos a ver si nos da algo que preja la pena La web Prima El saber Está bien 2,53 Oye estamos ganando bastante dinero ¿No? Con la tontería chicos y chicas No nos está yendo nada mal Y última caja Que nos dirá chicos y chicas Lo que nos dará De momento ha sido Estampada Vale Congratulation Ha ganado Una caja gratis Ok Abrir caja gratis No me viaje la misma Por favor Es exactamente la misma Hostias Ah Pensaba que iba a ser distinta Tío Pensaba que iba a ser distinta A ver A fin y al cabo Es gratis Sí Pero 6 céntimos Pues no sé si merece mucho la pena Eh Ah Y ahora pone 100 Si opresión Va a abrir otro No me jodas O sea Voy a abrir las 20 de cortesía A ver si ganamos chicos y chicas Dinero Pero 100 cajas O sea 100 cajas Y nos dará lo mismo Es que como habrá 100 cajas Y nos dé exactamente lo mismo Alucino Quiero ver si con todas Es lo mismo Yo como siempre chicos y chicas Soy Vuestro ¿Cómo decirlo no? Vuestro comodín ¿No? Yo sé que comprueba todo 90% Madre de amor hermoso Nos estamos comiendo Los 90% Que dan gusto Por favor Dame una alegría Esa Golden Coil Esto sí que Merece la pena Y además Creo que che con eso Hemos ganado dinero Diría yo En la apertura Nada mal Estas cajas Joder Me están haciendo Volverlas a probar Iba a decir que merecen la pena Pero bueno Estampada chicos Ok La abrimos gratis Y vamos a ver Si nos sorprende Una caja Que como digo Es exactamente la misma 90% de posibilidades de vale Y un 10% de ilusión Que va a ser que no Aumenta esta también a 100 cajas Vamos a descubrirlo ahora mismo Ahí lo tenemos Es que abrir 100 cajas chicos y chicas La verdad que pone la cosa tiesa A lo mejor las abro de la barata ¿Vale? Para quitaros Si tenéis esa pregunta Pero es que yo creo Que va a ser exactamente lo mismo Aquí de momento La cosa pinta Chunga Al burrito Que tiene un nombre De puta madre Pero que los tropeos No acompañan Recuerdo que es una caja De 8 pavos No 8,75 Nos está dando la mitad burrito Tienes un nombre De puta madre Pero Uy Esa gama Doppler Esta gama Doppler Nos va a hacer ganar Bastante dinero Ahí lo tenemos De hecho la podemos guardar Por si algún día queréis Que haga un vídeo Chicos y chicas De intentar conseguir Glocka Emeralda Decídmelo en los comentarios ¿Vale? Si os gustaría ver Este tipo de contenido Porque de momento Las series Le voy a dar un respiro A no ser que me deis Grandes ideas En los comentarios Pero es que La primera serie Que he hecho La madre que me parió Ok chicos y chicas Food Chain Última MP9 Que vamos a abrir Y yo entiendo Claro Y es todo Cajas individuales Ok 100 por aquí Vale Nos queda Sin instar Chicos y chicas Pero he empezado Con 2500 pavos Y estoy en 2475 No he ganado Las cosas como son Pero tampoco parece Que hayamos perdido ¿No? Hemos perdido bastante poco Y con posibilidad De recuperar bastante Las emperatriz Muy bien El resto mal Venga va Me tienes que dar un cuchillardo Quiero hacer otro sorteo Para mi gente Bueno La asillo later Madre de amor hermoso Por favor Por favor Dame algo sin instar Una Una Vp Asimov Algo así que me deja la pena Bueno La Derseligal Está de puta madre La Printstream 45 pedazos de dólares La Neon Rider 26 Venga va Última apertura chicos y chicas De la caja sin instar Y como digo Decidme en los comentarios Por favor Si creéis que Este tipo Ahora que lo pienso No he perdido dinero Porque estas cosas No las estoy vendiendo al final He ganado dinero Ok He ganado dinero Si no estoy vendiendo Las últimas cosas A ver Nos han dado esta caja gratuita Y nos han dado Un acártico de fuego En 70 pavos Oye Bien Bien O sea Pues al final Lo de la caja gratuita No es tontería Hostias aquí Madre mía Que voy a abrir Mil pavos En cajas Eh Claro Son 50 cada una Por favor O sea Te lo pido por favor Algún hit tenemos que tener Voy a abrir 50 Tenemos unos guantes Tenemos una Golden Coil No está nada más Vendemos el resto Y yo creo que hemos ganado dinero Vale Segunda caja Mironiak Y luego quiero comprobar Si chicos y chicas Haciendo batallas de cajas Suman también Vale Haremos una batalla Inmensa Con La caja más cara Bueno Cuchillito Bien Nada mal Ok ¿Cuánto es esto? 140 pavos Me gusta lo que veo Y hemos ganado dinero Y última apertura Chicos y chicas Antes de ir a la caja gratuita Bueno Otros guantes Otra Golden Coil Joder tío Estoy flipando Y una caja gratuita ¿Os imagináis que de la nada? De una caja gratuita ¿Me dan un cuchillo? Pues no Una Skull Me han dado más En la anterior Que en esta Madre mía ¿Cuánto vale esto? 6 pavos 6 pavos Que desastre Ok Ahora lo que quiero comprobar Chicos y chicas Es Haciendo batallas ¿Aumenta? Vamos a descubrirlo Ahora mismo Vamos ¿Dónde está la Mironiak? Aquí la tenemos Que está en la cara Vale Vamos a meter 5 Mironiak Cuidado Cuidado lo que voy a hacer Que no es bombada Takata Cuidado Takata 1042 pavos 2 versus 2 No me la quiero jugar Clásico Hoy me siento campeón Porque chicos y chicas Si no visteis el último vídeo El fin de la serie No estuvo nada No estuvo nada mal Pues vamos a ver Si las cajas Mironiak cuentan De momento Chicos y chicas Las cosas como son Disastro absoluto Cada una cuesta 50 pavos Y no nos ha dado Ni eso suma En total Segunda Bueno tenemos la USP Que nos hace ir en cabeza Nada mal Mironiak Hortate un poquito Un cuchillardo Ahí Una Temukao Vemos el estado 76 pavos Me gusta lo que veo Alteno la ha dado también Cuarta cajita Chicos y chicas Aunque como Comprenderéis Nos adelanta con la Containment Bridge Todo se decidirá En la Renegade Y por supuesto En la Thunderair Ok Caja la verdad Un poquito tiesa Las cosas como son Y vamos chicos y chicas Al final Por favor Hostia Es un M9 No Estamos jodidos Estamos muy jodidos Hola Pues el Underdog Joder Que últimamente No atino ni una A lo mejor Hacemos mejoras A lo mejor Hacemos mejoras Vale Suman en batalla De cajas No suman No suman Ahora lo que quiero Descubrir es Y voy a meter Cada Voy a meter En plan Rápido Si Abriendo 100 cajas Nos da Una gratuita Y cuánto sería El siguiente límite Chicos y chicas Estamos a 5 cajas De las 100 Vamos a ver Si nos dan Exactamente La misma caja O por el contrario Es mejor Y si aumenta El número de cajas ¿A cuánto es? A ver Aquí pone Abrir de manera Gratuita Aquí la tenemos Y es exactamente La misma O sea Yo solo O sea Yo pienso Literal Que solo merece La pena Chicos y chicas Abrirla Hasta la 20 El resto Me parece Una barbaridad Tú no vas a querer Abrir esta caja 100 veces Se queda ahí Es interesante Saberlo Pero lo dicho Yo creo que No nos ha ido Nada mal No nos ha ido Nada mal En la apertura Probaría alguna De estas Decidme en los comentarios A veros luego Que tal os ha ido Y chicos y chicas Yo creo que vamos a hacer Un upgrade ¿Vale? Vamos a darle cañita Vamos a ver que tal nos va Porque si es cierto Que Bueno voy a hacer contratos Hace mucho que no hago contratos Vamos a hacer contratos ¿Dónde están los contratos? Aquí lo tenemos Y además podemos poner Un montonazo De vales Y hacerlo de manera Bastante más rápida Y a ver si merece la pena Primer contrato De 4,94 dólares Nos dan Un arma De 3,63 Por lo tanto Hemos perdido Un pavete Vamos a darle Al siguiente contrato Que evidentemente Va a ser bastante más caro Chicos y chicas Fijaros la diga El que me ha dado Esta me la ha dado En una caja de 85 centavos Es que nada mal Y puedo hacer esto Y puedo hacer esto ¿No? Ok 29 armas 891 dólares Chicos y chicas Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que os haya disfrutado Por favor Que merezca la pena 3 2 1 Bueno De hecho voy a hacer una cosa De hecho voy a hacer una cosa Esto no lo hagáis en casa No lo hagáis en casa Vale Tengo 500 pavos Tengo 500 pavos Cuidado eh Cuidado lo que voy a hacer 50 150 498 1 para 1 Clásico Con las skins que saque Porque vamos a ganar Mentalidad positiva Chavales Siempre Con las skins que vamos a sacar Vamos a hacer Otro contrato Empezamos mal Las cosas como son Que no se me desmonte El chiringuito tan rápido Por favor Te lo pido Anders 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 Vale Vale Ah que me va ganando Pero se saca un cuchillo Que me voy a sacar un cuchillo Y voy a ir perdiendo Aquí en Habana Nos vemos en el siguiente vídeo Vamos a hacer un cuchillo Moneyline I'ma run it every time Give me mine Going up Need no decline Moneyline I'ma run it every time I'ma run it every time